Música Ho 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 Bienvenidos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Borderland 2, el de Cazacabezas número 3 el día del mercenario, Mercenary Day con el que estamos celebrando la Navidad como veis en este ambiente tan navideño estamos aquí arriba en la estación de Ginger Town y en el capítulo anterior habíamos conseguido liberar el tren de Marcus y teníamos que teníamos que echar el carbón y es lo que vamos a hacer ahora mismo dinero, aquí hay dinero a las puertas, macho, en este DLC ¿eh? ¿y esto? ah nada, esto no nos hace falta vamos llenos de munición bueno, he puesto el arma este arma lo he puesto nueva que lo conseguimos de los bandidos del capítulo anterior y bueno, vamos a ver vamos a activar la grúa a ver qué pasa vamos a echar el carbón a la caldera un momento va la cosa bien no pasa nada la caldera está ahí lo voy a meter por la torba de arriba ¿veis? pon abajo quería pediros también disculpas por el tema del audio del micrófono últimamente no me va nada bien y presiento que se está muriendo pues ya tiene un tiempo va ya sobre tiene unos tres años o sí, fijaros ¿eh? como mola la pista desde aquí arriba de Ginger Town bueno, vamos a cerrar ahí enciende la caldera bueno y ahora es cuando vienen los malos hostia duro ahora vayámonos antes de que los ciudadanos se despierten habla con Tim menor que la media que es menor que la media gracias, busca cámaras gracias, Marcos un diablos supongo que no vamos a robar el cargamento de armas sí un placer bueno, a ver este tío ¿dónde está? vamos a coger el mapa vale, está para abajo aquí habla con Tim menor que la media menor que la media bueno, ya vamos vamos para abajo ¡eh! ¡ah! joder, claro hemos encendido la caldera ¿qué es lo que pasa? pues que se está descongelando todo ¡sí señor! bueno a ver si encontramos algún arma que mole tío porque llevamos una racha estos gemelos los he cargado antes de empezar el vídeo cuando he subido para arriba creo que he bajado demasiado el volumen ahora porque no escucho nada bueno, vamos a ver a Tim tendrá algunos trabajitos para nosotros sí señor está aquí por aquí tiene que estar mirale metido aquí en el esto que es un titilitero parece este es ah pues no no me gusta nada no me jodas aquí está la espalda que está al otro lado como mola bueno por aquí hasta ¿quién? ¿dónde está? Tim menor que la media aquí pues está congelado oh el árbol de navidad que bonito ¿qué pasa? no os cabreéis hombre bueno vamos a hablar con aquí Tim menor que la media al muñeco de nieve gigante que congeló nuestra ciudad no le hará gracia que nos hayas salvado no tenemos con que robarte pero ¿no lo podrías matar tú camarada? sí supongo busca cámaras busca el muñeco de nieve gigante y mátalo será un regalo del día del mercenario para Gingerton llama al señor copo el señor copo bueno mira fijaros aquí lo que se ha descongelado aquí vamos a echar un vistacillo porque todo esto se puede abrir y vamos otra cosa no pero pasta vamos a ganar en este DLC lo que no está escrito vale vamos a ir abriendo paquetes fijaros vamos dármelo todo que lento va esto ahora para coger ¿por qué? hay que fijaros todos los que hay munición de escopeta necesito aunque bueno ahora voy a ir estos no este sí no lo voy a abrir todos tampoco obviamente tendré yo solo luego porque si no puedo estar aquí hasta mañana armas no hay bueno espérate que aquí ah no mirad mirad Freddy ¿dónde está Freddy? aquí está bueno vamos a ver vamos a ver por dónde vamos vale vamos bien para abajo vamos por aquí mismo a ver si no hay un salto muy grande aquí está la tienda que de momento tenemos de todo más paquetitos tío joder vale aquí más bueno vale ya está es un muñeco de nieve un poco malvado bueno la verdad casi todos los muñecos de nieve en realidad yo me he fijado me parecen siempre estéticos bueno a un frozen pond esto está muy abierto más arbolismo más muñequitos paquetitos de billetes luego los cogeré yo que si no ya vamos cinco minutos solo hemos echado carbón a ver aquí aquí hay una plataforma que es justo aquí ahora hay que tocar las campanas no me jodas bueno este sí lo vamos a coger porque solo son tres y bueno aunque la verdad que las cantidades son ridículas aquí es donde duerme esa bestia congelada tendrás que enfurecerlo para que despierte ya sé toca esas campanas para que suene el himno de gingerton los vecinos cantarán llenos de alegría el señor copo odia el sonido de los cantos alegres a ver mira mira donde está la nave hiperión donde jugamos de pre-sequel también toca la campana venga oh 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 pero que coño no los cantos alegres no odio los cantos alegres haz que paren no 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 pero que coño va a hacer se ha metido en el hielo que vale bueno 111 que hostia me ha dado chaval hostia oh oh esto va a ser muy duro hoy voy bueno vamos vale me ha escabreado voy a poner la torreta aquí en el medio que hostia mete chaval que esconderse que cargue el escudo toma pilla me ha tirado un bastón de caramelo como un misil chaval corre corre en círculo en círculo ahora hay que esperar que se cargue la torreta pero tampoco dejarlo mucho ahí ahí venga no mierda hoy va mierda y ahora que hay que cargarse a uno ahí escóndete vida 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 creo que le he pillado escóndete hay que esconderse que cargue el escudo toma pilla 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 que yo me voy toma la torreta ya está vale toma pilla este va a morir ya corre 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 ahí ahí bueno terminado este arma mola más bueno vamos a ver fijaros todo lo que ha soltado este hijo de su madre bueno vamos a recoger esto la verdad que no ha sido un escudo que te cagas iridium esto mira traje de personalización que ahora lo vamos a ver no no que haces tú cacho perro si te va a cagar hombre déjame recoger mi tesoro toma oye déjame recoger mi tesoro que cojones ahora vamos a ver que tenemos algún motivo de algún el traje personalizado de toma oye dejarme ya mierda bueno no voy a poder entretenerme mucho simplemente cogerlo mira un escopetón que te cagas y que más había por aquí algo más he cogido no sé si he cogido aquí hay un iridium otra buena arma joder todos este cabrón ha soltado armas moradas cojonudo vale más cosas aquí ya hemos terminado ahora vamos a ver que cuando volvamos vamos a mirar a la tienda a ver que traje nos ha dado aquí hay otra par de cosillas más abre el cargamento de armas si señor eso me encanta vale aquí no hay nada estos son más paquetitos pues este era el jefe del del exceso el señor copo pues la verdad que no ha sido ha sido más duro el de la acción el pavo de acción de gracias que este bueno nos vamos a ver ahora se supone que aquí debido de abrir una escalera un ascensor o algo si no creo que si bueno a ver el despilfaro que he armado aquí antes vale vamos a abrir el cargamento de armas a ver si me dejan o tenemos algún invitado no deseado que nos lo va a poner difícil bueno bueno como ha cambiado gingerton de congelada ahora mola mucho más bueno a ver el cargamento debajo del árbol de navidad por supuesto estará a ver aquí esto se puede abrir no esto si pero oh mira una granadita bueno a ver cargamento de armas donde aquí en el tren claro yo he llegado el tren aquí el polar express mola eh va esta gente de gearbox la verdad que con este juego hostia chaval hostia chaval pero que es esto pero por favor no me cabe todo esto no me cabe todo esta mierda a ver no tengo espacio para tanto entre lo que le he quitado al voy a tener que hacer dos viajes ya estoy lleno tío a ver que va tío ya nada bueno el iridin si pero el resto ya nada vale hay que volver juh chaval bueno vamos a ver vamos a hablar con este hombre derrota al malvado muñeco de nieve vale me va a dar una cabeza nueva y que me va a dar misión completada más fuerte que la nieve vale entrega especial una entrega especial para un chiquillo muy especial vale aceptamos bueno chicos pues nada pues vamos a dejar el vídeo ya por aquí muchísimas gracias por haberlo visto si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco muchísimas gracias también por ello y nada igual que os dije en el capítulo de ayer en estos días de fiesta pues espero que lo paséis muy bien con vuestros seres queridos que paséis unas felices navidades que os dejen muchos regalitos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista chao chao